Esta vez el gesto de amor tomó la forma de la bandera patria. En silencio se coció la hazaña mano a mano por amigos de Cuba con nacionales residentes al norte de Irlanda e integrantes del proyecto comunitario Gale Force Art, animados por el Fórum Solidaridad con Cuba e Irlanda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay adiós que será divino, yo me muero como viví. Este viernes la insignia tricolor cubana de 46 metros de largo y 23 de ancho subió a las montañas que rodean la ciudad de Belfast sobre los hombros de mujeres y hombres portadores de un mensaje claro contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Va dirigida al jefe de la Casa Blanca, quien asiste a la cumbre del G7. Exigen el cumplimiento de sus promesas electorales y el fin de la hostilidad política y la persecución de Washington para asfixiar a quienes viven en el archipiélago. Es un mensaje también para los eurodiputados que englodaron la autoridad del Parlamento Europeo con una declaración apegada a los intereses de Estados Unidos, señaló el embajador cubano en Irlanda, Hugo Ramos. El diplomático agradeció a nombre del pueblo de Cuba la iniciativa, apoyada además por partidos políticos, organizaciones sindicales y comunitarias y quienes a título individual abrazaron esta noble causa, una bandera cubana fijada en las montañas de Belfast. La misma enseña que el poeta de ascendencia irlandesa Bonifacio Virne selló como símbolo de soberanía de la mayor de las Antillas. No la veis, mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria y en la cual resplandece una estrella con más luz, cuanto más solitaria. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.